Un poco menos glamuroso y quizá más rústico fue presentado el tercer encuentro nacional de mezcaleros en Morelia, donde participarán 30 mezcaleros morelianos y 20 michoacanos, así como 50 productores de Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato, Tamaulipas, Guerrero y Puebla. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, fue el encargado de inaugurar el encuentro. En discurso comentó que hoy más que nunca los morelianos y michoacanos debemos estar unidos para fortalecer la producción y venta del mezcal en la entidad. En ese sentido, Emilio Vieira Vargas, representante no gubernamental del sistema producto Maguey y Mezcal, señaló que gracias al apoyo que han tenido en los últimos años por parte de las instancias gubernamentales, es que han podido certificar a 8 binatas y están en proceso 30 más. Cabe destacar que en esta edición hubo un cambio de sede. Ahora estarán 100 mezcaleros concentrados en la Casa de la Cultura, del 25 al 27 de noviembre. Finalmente, mencionaron las autoridades que existe una expectativa de visita de 6 a 10 mil personas y una derrama económica de 2 millones de pesos, aunque la finalidad es promocionar más que la venta del mezcal. Carla Yala, respuesta. ¡Gracias! 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 Gracias.